Y estamos en el Cerro de los Siete Lugares, que es una de las cinco cimas del sendero PR Teruel 147, la ruta de los cinco altos. Y son cinco altos que hacen honor a su nombre. Están por encima de los 1.600 metros de altitud. Desde este punto se divisan siete de los diez pueblos que forman el Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, Cedrillas, Monteagudo del Castillo, El Pobo, Ababuj, Aguilar del Alfambra, Ayepuz y Gudar. Por eso es un lugar tan simbólico. Eso sí, para acceder aquí hay que recorrer previamente un sendero exigente. Si lo desean hacer completo, son 20 kilómetros de longitud. Ahí es nada. Hay algunos tramos, los cinco altos, que son los más duros. Por eso es recomendable madrugar por la mañana, para coger el fresco, sobre todo si vienes en verano. Pero vamos, en mayo se hace bastante bien. Un sitio perfecto para entender los prados mediterráneos de montaña. También hay mucho pinar y al mismo tiempo enclaves con roquedos. Y desde este lugar se avistan tres ambientes ecológicos muy interesantes. Estamos en el piso oro mediterráneo, en un territorio en el que la especie predominante es el pino rollo o albar, acompañado de la sabina rastrera o chaparra, que recibe el nombre aquí, y el enebro común, que es quien nos está acompañando. Es una zona muy interesante a nivel florístico. Por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal hay especies de alta montaña mediterránea y endémicas muy, muy interesantes. El gran llamativo que tiene esta ruta, lo mejor que tiene es lo que alternas paisajes. Hay mucho paisaje que es de prado, como tú bien dices, donde puedes ver las vacas pastar, y paisaje de bosque, de pino mediterráneo. Y otras especies arbóreas, por ejemplo, la sabina rastrera, que también es muy característica del terreno, con lo cual es una ruta recomendable. Lo característico es el pino mediterráneo, la zona de pastos, y si nos adentramos un poco más hacia el monte, veremos la sabina rastrera. Es un poco la jadrea, también es otra especie de planta aromática, y es un poco lo que se ve. Y en tema de fauna, pues fundamentalmente lo que observaremos aquí es el ganado vacuno, y luego lo típico del monte. Podemos observar, si fuéramos cazadores, pues jabalís, corzos, lo que hiciera falta, porque es un hábitat bastante vivo.